Para sentir ese escalofrío que recorre el cuerpo Para sentir que se va la vida en un simple beso Para creer que se está flotando, que se pisa el cielo Para pensar que se está soñando aunque estés despierto Que se está soñando aunque estés despierto Hay que arrimar el alma como se arrima leña el fuego Hay que arrimar el alma en cada abrazo, en cada beso En los detalles más pequeños hay que arrimar el corazón Hay que arrimar el alma como se arrima leña el fuego Hay que avivar la llama Hay que sentir en lo más hondo para que aflore la belleza Hay que poner la vida entera para sentir amor Para sentir ese escalofrío que recorre el cuerpo Para sentir que se va la vida en un simple beso Para sentir que se va la vida en un simple beso Para sentir que se está flotando, que se pisa el cielo Para pensar que se está flotando, que se pisa el cielo Hay que arrimar el alma como se arrima leña al fuego Hay que arrimar el alma en cada abrazo, en cada beso En los detalles más pequeños hay que arrimar el corazón Hay que arrimar el alma como se arrima leña al fuego Hay que avivar la llama, hay que sentirlo más hondo Para que aflore la belleza, hay que poner la vida entera Para sentir amor, para sentir amor, para sentir amor Música Nuestro amor estaba enfermo antes de empezar Y sin embargo, jamás hicimos nada por curarlo Jamás hicimos nada por curarlo Nuestro amor estaba ciego antes de empezar Y sin embargo, mirábamos la luna de la mano Mirábamos la luna de la mano Nuestro amor estaba inválido antes de empezar Y sin embargo, mirábamos el corazón Y sin embargo, mirábamos la espalda Corría y mirábamos la espalda De rosa en rosa, de hierba en árbol Nuestro amor estaba inválido antes de empezar Y sin embargo, corría y corría, de rosa en rosa, de hierba en árbol. Nuestro amor estaba muerto antes de nacer, y sin embargo, se quiso convencer que si era cierto, pidió para saber que estaba muerto. Nuestro amor estaba inválido antes de empezar, y sin embargo, corría y corría, de rosa en rosa, de hierba en árbol. Nuestro amor estaba inválido antes de empezar, y sin embargo, corría y corría, de rosa en rosa, de hierba en árbol. Nuestro amor estaba inválido antes de empezar... Nuestro amor estaba inválido antes de empezar, y sin embargo, corría y corría, de rosa en rosa, de hierba en árbol. Nuestro amor estaba inválido antes de empezar, y sin embargo, corría y corría, de rosa en rosa. Yo tenía mi vida llena, había dicho en cualquier trincón Siempre estaba mi alma abierta, por si ella pedía amor Yo tenía mis manos llenas, y vacías me las dejó Que la busquen por donde sea, y me de lo que se llevó Detenerla ya, es una ladrona Detenerla ya, detenerla ya Es una ladrona, detenerla Que me ha robado el sueño de mis ojos, y me ha dejado noches que no acaban Que se ha llevado de mi vida todo, por no dejar, no me ha dejado nada Detenerla ya, es una ladrona, detenerla ya Yo tenía mi vida llena, había dicho en cualquier trincón Siempre estaba mi alma abierta, por si ella pedía amor Yo tenía mis manos llenas, y vacías me las dejó Que la busquen por donde sea, y me de lo que se llevó Detenerla ya, que es una ladrona Detenerla ya, detenerla ya Detenerla ya, que es una ladrona Detenerla, que me ha robado el sueño de mis ojos, y me ha dejado noches que no acaban Que se ha llevado de mi vida todo, por no dejar, no me ha dejado nada Que me ha robado el sueño de mis ojos, y me ha dejado noches que no acaban Que se ha llevado de mi vida todo, por no dejar, no me ha dejado nada Detenerla ya, que es una ladrona Detenerla ya, detenerla ya Detenerla ya, que es una ladrona Detenerla ya Pasa ahora que no está ella, que quiero que veas por ti Todo lo que nos aleja, y me hace también muy feliz Allí yo acostumbro a sentarme, allí es donde suelo escribir De noche, si dan algo bueno, lo vemos tumbados allí Pregunta si te echo de menos, si la cambiaría por ti Ya estamos, no tienes arreglo Lo tuyo es lo tuyo Lo tuyo es así Lo siento Tú has sido quien pidió venir Ya ves Que aquí no hay sitio para ti Lo siento Tú has sido quien pidió venir Ya ves Que aquí no hay sitio para ti Si, esa es ella más joven Fue cuando la conocí Preguntas si es hoy como entonces Pues sí, aún la quiero a morir Tú sabes que no te ocultas Jamás lo que puedo sentir Lo nuestro es cariño robado Que un día tendrá que morir Y ahora camina despacio Y ahora camina despacio Silencio que debe dormir Ahí tienes a un ángel soñando Que nada ni nadie lo apartará de mí Lo siento Lo siento Tú has sido quien pidió venir Ya ves Que aquí no hay sitio para ti Lo siento Tú has sido quien pidió venir Ya ves Ya ves Que aquí no hay sitio para ti Lo siento Tú has sido quien pidió venir Ya ves Yo creo que es Puede venir La mirada Questa 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 Dile que no haga locuras, por favor Que el mundo no se derrumba sin mi amor Dile que salga, que empiece otra vida Que olvide y que no se destruya Cuídala, yo te lo pido Por favor Puede perder el sentido Sin mi amor Puede intentar cualquier cosa terrible Volar y volar hasta hundirse Porque ella no sabe vivir sin mi Porque yo le he enseñado hasta caminar Y a contar las estrellas y hasta soñar Y por eso no sabe vivir sin mi Vivir sin mi Vivir sin mi Dile que no haga locuras, por favor locuras por favor que el mundo no se derrumba sin mi amor dile que salga que empiece otra vida que olvide y que no se destruya cuídalas yo te lo pido por favor puede perder el sentido sin mi amor puede intentar cualquier cosa terrible volar y volar hasta hundirse porque ella no sabe vivir sin mi porque yo le he enseñado porque yo le he enseñado hasta caminar y a contar las estrellas y hasta soñar que por favor que la verdad hasta el final es que mi vida se necesita que la verdad se haya que el mundo se haya que el mundo así Sé que aprovechas mi ausencia Para dar con la forma De encontrarte con ella Sé que al volver yo la espalda Tú la miras con ganas Y deseos de tenerla Sé Si no estoy que la llamas Y la abrumas y engañas Como zorro a su presa Tú, amigo, tú Pobre diablo Tú, amigo, tú Pobre diablo Se nota que no la conoces Lo tuyo es un tiempo perdido Pues ella ya sabe quién eres Y no eres su tipo Tú, amigo, tú Pobre diablo Tú, amigo, tú Pobre diablo No olvides que soy perro viejo Cuando tú vas yo ya he vuelto Me causas tristeza, me das compasión, me das pena Sé Sé que aprovechas mi ausencia Para hablarme de lunas Y de mil cosas bellas Sé Sé que tu mano en su mano No es de amigos de años Tú acaricias y aprietas Sé Sé que sabré Que sabré de lo tuyo Que en el bar y en la mesa A su lado A su lado te encuentras Tú, amigo, tú Pobre diablo Tú, amigo, tú Pobre diablo Se nota que no la conoces Lo tuyo es un tiempo perdido Pues ella ya sabe quién eres Y no eres su tipo Tú, amigo, tú Pobre diablo Tú, amigo, tú Pobre diablo No olvides que soy perro viejo Que cuando tú vas yo ya he vuelto Me causas tristeza, me das compasión, me das pena Tú, amigo, tú Pobre diablo Tú, amigo, tú Pobre diablo Pobre diablo Seguía lloviendo afuera Le dije llama y quédate Y di que no tienes medios para volver Le preparé una copa Ella miraba un ventanal Y al fin nos sentamos juntos a conversar Surgieron al principio Los grandes temas Después contó su vida Después contó su vida Seguía lloviendo afuera Seguía lloviendo afuera Seguía lloviendo afuera Y ella seguía hablándome Y ella seguía hablándome Sus manos las vi temblando Su voz también Yo me senté más cerca Y ella seguía lloviendo afuera Para rozarla un poco más Sus ojos como luceros los vi brillar Seguía lloviendo afuera Seguimos conversando Seguimos conversando Más de dos horas Y al fin surgió el silencio Que aproveché Para tapar su boca Con mis besos Con mis besos Para cubrir su cuerpo Con mi sed Seguía lloviendo afuera Seguía lloviendo afuera Seguía lloviendo afuera Seguía lloviendo afuera Cuando no es contigo El deseo es otro No es lo mismo No es igual El instinto es rápido Y el deseo es ansiedad Cuando no es contigo El principio es fuego Lo que es frío es el final Cuando acaba el ánimo Cuando mientes al hablar Y quieres irte lejos Y quieres irte lejos Cuando no es contigo Y está ausente el alma Queda un cierto mal sabor Y se engaño adentro De no ver tan bello Lo que ayer se deseó Cuando no es contigo Cuando no es contigo Y está ausente el alma Queda un cierto mal sabor Hasta me arrepiento En ese momento De quemar así el amor Y quieres irte lejos Y quieres irte lejos Cuando no es contigo Cuando no es contigo El deseo es otro No es lo mismo No es igual El instinto es rápido Y el deseo es ansiedad Cuando no es contigo Cuando no es contigo El principio es fuego Lo que es frío Es el final Cuando acaba el ánimo Cuando mientes al hablar Y quieres irte lejos Y quieres irte lejos Cuando no es contigo Y está ausente el alma Queda un cierto mal sabor Desengaño adentro De no ver tan bello Lo que ayer se deseó Cuando no es contigo Y está ausente el alma Queda un cierto mal sabor Hasta me arrepiento En ese momento De quemar así el amor Y quieres irte lejos Y quieres irte lejos Cuando no es contigo Y está ausente el alma Queda un cierto mal sabor Desengaño adentro De no ver tan bello Lo que ayer se deseó Cuando no es contigo Y está ausente el alma Queda un cierto mal sabor Vamos a amarnos despacio esta vez Que hoy ya tenemos El tiempo del mundo Ya a ningún sitio Tendrás que volver Desde esta noche Tú mía y yo tuyo No habrá que buscar El rincón de algún mar Para besarnos Para besarnos Y unir Nuestras manos No habrá que perderse Por la oscuridad Para jugar Para jugar Al amor Y abrazarnos Vamos a amarnos Despacio Por fin Con besos lentos Profundos Y suaves Dejando Dejando quizá Alguna vez De sentir Dejando quizá Alguna vez De sentir Que aún Nos queda Mucha noche Por delante Vamos a amarnos Despacio Esta vez Vamos a amar Bajo un techo Y desnudos Como hace tiempo Soñamos hacer Cuerpo con cuerpo Que es justo Lo suyo No habrá que buscar El rincón De algún mar Para besarnos Y unir Nuestras manos No habrá que perderse Por la oscuridad Para jugar Al amor Y abrazarnos Vamos a amarnos Despacio Por fin Con besos lentos Profundos Y suaves Dejando quizá Dejando quizá Alguna vez De sentir Dejando quizá Alguna vez De sentir Que aún Nos queda Mucha noche Por delante De sentir Que aún No habrá que perderse De sentir ¡Gracias por ver! Venga, dejemos de arañarnos en el alma, dejemos de pisar lo que hemos hecho, que estamos destrozando un gran amor. ¡Gracias por ver! Venga, no hagamos de una piedra una montaña, miramos los impulsos, las palabras, mordiéndonos la lengua antes de hablar. ¡Gracias por ver! Saquemos a la luz lo que hay de bueno, soltemos de una vez palomas blancas, firmemos para siempre nuestra paz. Venga, y vamos a cuidar lo que nos queda, pintando un cielo azul donde hay tormentas dispuestos cada día a perdonar. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Venga, no hagamos de una piedra una montaña, miramos los impulsos, las palabras, mordiéndonos la lengua antes de hablar. ¡Gracias por ver!